Diputados suspenden discusión de fondos de pensiones para el bienestar. La bancada del PAN denunció que el dictamen no es el que aprobó la Comisión de Seguridad Social y se citó hasta el próximo lunes. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, comienza su gira por Ciudad Juárez y Texas para tratar la ley anti-inmigrante SB4. Rafael Márquez está cerca de dirigir al Barcelona tras la eliminación en Champions League. En la actualidad es entrenador del Barça Athletic, equipo filial azulgrana y está en las quinielas para sustituir a Shadi Hernández. Gabriel García Márquez llega a la plataforma de Netflix con la serie 100 años de soledad. Esta nueva producción está basada en la novela del colombiano. Es la primera adaptación audiovisual que comenzó a producirse desde el 21 de octubre de 2023, a 40 años del día en el que el escritor se alzó con el Premio Nobel de Literatura. ¡Suscríbete al canal!